Tenemos al emprendedor en tecnología, tenemos al sector de la banca y también tenemos al sector de investigación y desarrollo en negocios. Entonces, lo primero que me gustaría que ustedes nos ahondaran un poco es sobre cuál ha sido o cómo ha facilitado el uso de las aplicaciones móviles, las relaciones que ustedes tienen con sus clientes y también con las partes interesadas de sus negocios. Y que nos comenten un poco cómo surgió la idea de acercarse al mundo de las aplicaciones móviles, qué les motivó a hacerlo y si quieren agregar también algo más, pues cada uno tendrá la oportunidad para hacerlo, empezando por las damas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Realmente de nuestro lado en Orange, nosotros nos hemos acercado a lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles, pero primero enfocándonos de manera interna. El equipo de R&D, que es a nivel mundial, tenemos un equipo localizado aquí, pues han desarrollado aplicaciones para Asia, para África, internamente para Orange y también para clientes en esos países. Entonces, eso empezó más o menos en el 2010, una iniciativa con BlackBerry y con el gobierno dominicano junto a Orange. Pues entonces, recientemente, empezando con el Banco Popular, nosotros dijimos, bueno, pero las aplicaciones las podemos traer aquí a República Americana y realmente fue un gran reto por lo delicado en cuanto a lo que es la seguridad que estuvimos escuchando en el panel anterior y también porque por ser una empresa tan, verdad, líder, importante y el sector tan delicado que es. Pero realmente eso lo tomamos como punto de partida y realmente ha sido un caso de éxito, como todo el mundo conoce. Voy a dejar que ella hable un poco de cómo eso le ha mejorado con sus clientes. Como decía Giselle, para nosotros en el Banco Popular, cayó como anillo del dedo el tema de la app, porque como bien han mencionado durante el día, la tendencia es a convertirse, a irse mobile, como dicen, formar parte del espectro de los móviles. Entonces, nosotros como banco teníamos ya dentro de nuestro plan de marketing hacer un app, pero nos faltaban los amigos desarrolladores. Y aquí entonces vino nuestro amigo de Orange y nos hicieron la primera propuesta de app. El app de nosotros, básicamente, te puedo decir así a grandes rasgos que las tres plataformas, BlackBerry, iPhone y Android, fueron lanzadas las tres juntas en enero. Y al día de hoy contamos con más de 120.000 descargas del app, siendo liderado por Android, luego iPhone y de tercer lugar BlackBerry. Y las transacciones bancarias, o sea, en el canal, antes de nosotros lanzar el app, teníamos m.popularlinea.com. Y luego del lanzado del app tuvimos un aumento en transacciones de un 385%. Eso significa que nuestros clientes, que son alrededor de 1.6 millones de clientes, necesitaban de un app para hacer las transacciones. Entonces, aquí te puedo comentar que de las funcionalidades exitosas del app, todas han sido exitosas, todos los clientes les gustaron. Primero, antes de lanzar, nosotros hicimos un pequeño análisis, qué cosa les pudiera interesar a nuestros clientes para lanzarlo, porque tampoco queríamos irnos y lanzarnos con todo. Tú sabes que el tema de los apps es que tú tienes que ir haciendo actualizaciones en el tiempo, ¿no? Para mantenerla viva, vamos a decir. Entonces, iniciamos con las transacciones básicas, que son pagos expresos, pagos terceros, pagos de tarjetas. Y la verdad que lo que es pagos expresos y pagos de terceros ha sido un éxito. Porque las personas, como están en la calle, ya no necesitan entrar a popularlinea.com y hacer Zoom, sino que simplemente entran al app y ya está adaptada la pantalla del móvil y le funcionan. La otra que sí ha solucionado un, no es un problema, pero es un servicio, es el tema de la geolocalización de sucursales y ATM. Tú sabes que todo el mundo quiere saber dónde hay un cajero, eso es lo primero. Y qué denominación de billete tiene. Nosotros tenemos hasta ese filtro. O sea, yo quiero que tú me digas qué cajero tiene 200 pesos y qué cajero tiene 500, 1.000 y así. Y el horario de las sucursales. Tú a través de los filtros en la sección de sucursales y ATM, tú le dices qué oficinas están abiertas ahora. Entonces, él te va a tirar alrededor de ti qué oficinas tienen abiertas ahora. Y eso ha sido un éxito. Y el tema de la realidad aumentada ni se diga con el tema de las ofertas. Nosotros tenemos el plan de beneficio del Popular con las tarjetas. Que tú, a través de tu cámara, tú levantas la cámara y te dices qué establecimientos a tu alrededor tienen ofertas con nosotros. Y tú simplemente vas al comercio y aprovechas las ofertas. Entonces, esas fueron de las cosas iniciales que nosotros vimos. Y acompañada de la campaña de marketing que hicimos, ha sido de verdad muy exitoso. Te puedo decir así rápido, y tal vez tú lo pregunto más adelante, el público que está utilizando el app. El público que está utilizando el app es un público joven. Cosa que nos dice nosotros que los jóvenes son bastante tecnológicos. La mayoría están entre 29 y 45 años. Son jóvenes profesionales. Hay muchos adultos, pero la mayoría son jóvenes profesionales. Nosotros decimos consolidados porque trabajan y tienen su producto bancario. En cuanto a smartphones, hemos visto que la mayoría de nuestros clientes, y eso te lo digo porque nosotros queremos conocer todo lo que podamos de los clientes de nosotros. Como dijo ahorita, son androids la mayoría. Aunque iPhone, los usuarios de iPhone descargaron la aplicación más rápido. Nosotros primero vimos como iPhone era que llevaba a la delantera, hasta que un momento, entonces, Android nos sobrepasó. Y Blackberry sí ha ido un poco más lento en el crecimiento, pero tenemos un número importante. Chupi, te dejo a ti. Perdón, Eduardo. Gracias, Yacel. Yacel y yo fuimos compañeros de universidad también. La idea de MovieApp es algo interesante. Yo cogí una clase ya en Nueva York sobre el mercado de aplicaciones, que en el 2010 movía alrededor de 15 mil millones de dólares. Y tiene estipulado para el 2015 mover alrededor de 35 mil. Ya se ha superado, claro. Al volver, comencé a pensar qué podía hacer en mi país, qué idea en ese nuevo mercado podía desarrollar. Y a todos aquí nos gusta el cine. Y por ahí comencé. MovieApp salió una semana después de la de Página Amarilla. O sea, es la segunda aplicación que salió a nivel nacional. Ha sido descargada más de 70 mil veces. Y es usada alrededor de entre 11 mil 500 y 13 mil 500 usuarios únicos al mes, que entran alrededor de 100 mil veces. MovieApp comenzó como BlackBerry. Entonces, al evolucionar el mercado, nos enfocamos en iPhone y Android. Y gracias al apoyo de grandes compañías, como la misma de Banco Popular, MovieApp ha seguido creciendo poco a poco. Ya que era un producto totalmente nuevo, recibimos apoyo solamente de un pequeño grupo de compañías para ya recibir el sponsor. Se mencionó los modelos de negocio. El modelo de negocio utilizado en MovieApp es el de patrocinio, o sea, de banners, en la parte superior. Ya que hay tres modelos, y yo tuve que evaluar cuál era el más apropiado al país. Los tres modelos de negocio son el de Advertisement, o sea, promoción con banner, compra de la aplicación, y In-App Purchases, que como se comentó, comprar dentro de la misma aplicación. El mercado de nosotros todavía está muy nuevo para lo que es compra de la aplicación y compra dentro de la aplicación. Entonces, siendo una aplicación local, lo más fácil fue adaptarla a lo que era la promoción en sí con banner. Bien, gracias. Y otra de las inquietudes que nos surgen a nosotros es, básicamente tiene que ver con el desarrollo de la aplicación como tal, y ahí está la parte de investigación. Está esa pregunta para Giselle, la parte de investigación, cómo surgió y cómo se dio lugar para crear ese surgimiento de talentos locales, que me imagino que fueron los que apoyaron el diseño y desarrollo de la aplicación, por ejemplo, en este caso, del Banco Popular, que lo tenemos aquí. Y también la parte de cómo ustedes vendieron la idea, porque, por ejemplo, yo me imagino a ella estar explicando a un grupo de accionistas que iban a usar realidad aumentada. Entonces, cómo le explicaron todo ese concepto que son, a veces, como nosotros los que estamos nativos con la tecnología, nos encontramos súper chulos y muchas veces producen algunos choques. Y la pregunta va para los dos, porque ahí está también cómo encontrar inversión y apoyo en la inversión para el desarrollo de las aplicaciones. Ok, bueno. Como había mencionado anteriormente, ya el equipo estaba, porque Orange tiene una red internacional de R&D Skill Centers en varios países. Entonces, en el equipo de aquí local, nosotros tenemos mucha expertise, y realmente es el equipo encargado del desarrollo BlackBerry formalmente para Orange a nivel mundial. Entonces, nosotros recientemente vimos esa oportunidad en el mercado de que no se estaba explotando lo de las apps aquí, y realmente entendíamos que las empresas estaban listas para utilizar las apps. Pues, entonces, da la casualidad de que el Banco Popular, cuando le fuimos a presentar la propuesta, pues, también tenían esa necesidad latente ya que íbamos a nosotros, pues, a suplir. Ahí nosotros entramos en lo que era enseñarles o más bien serles como consultores para que ellos supieran que era realidad aumentada, que cosas se le podían inculcar a la app. Y, entonces, ahí se armó un brainstorming donde, pues, se determinaron cuáles eran las funciones principales de esa app. Y, como había mencionado anteriormente, no queríamos ponerle tanta funcionalidad a la app porque desvirtúa lo que sería, entonces, el funcionamiento, sino que simplemente nos enfocamos en algunas funcionalidades básicas y luego de ahí algunas otras menores. Entonces, pues, nosotros fuimos un día a presentarles la propuesta y realmente a todos ellos les gustaron. Nosotros también llevábamos un prototipo de algo que habíamos desarrollado, parecido a lo que ellos querían con la geolocalización y, bueno, ahí mismo querían firmar. Eso es cierto. De los proyectos que más rápido se aprobaron fue ese porque la parte de mostrarnos ya algo predefinido o pre-realizado fue parte del éxito. Pero para venderlo internamente, tú sabes que nosotros como institución tenemos que venderlo internamente y luego a los clientes. Entonces, fue bastante interesante por el tema de la realidad aumentada, cuando ninguno conocíamos realidad aumentada. Entonces, nosotros lo que decíamos era, ok, ¿cómo vamos a aplicar en el consejo ahora esto de realidad aumentada? Bueno, pues decidimos llevar la realidad aumentada en vivo y cuando empezamos a mostrarlo, no, aquello era como, déjame, pero de verdad, déjame verlo, espérate. Y yo le puedo dar, y esto, sí, lo otro, yo no, pero eso hay que hacerlo. O sea, eso no se ha hecho, vamos a ser los primeros. Y lo hicimos. Entonces, lo aprobaron, aprobaron el tema de la realidad aumentada y nosotros decidimos en ese momento entonces adueñarnos del tema de la realidad aumentada y ser los pioneros. Entonces, ahí entró la agencia ya como herramienta de comunicación. Hablábamos con la agencia, mira, ¿cómo nosotros podemos explicar en un anuncio de que no queremos que pase 30 segundos? Porque ya era muy largo este tema de la realidad aumentada. Nos pasamos una tarde entera ahí en el banco sentado y hablando entre el creativo y nosotros, entonces hablamos del tema de la realidad aumentada y dijimos, ven aquí, ¿por qué no hacemos un anuncio que se vea así mismo el celular y que se vea a través de la realidad aumentada? Para que sea más visual, ¿no? Y que se pueda explicar. Pues así mismo fue. Rompimos muchos paradigmas porque tú sabes que las comunicaciones en el sector bancario en sí son muy tradicionales, muy serias, muy formales. Entonces, nosotros dijimos que el tema de la app tiene que ser todo lo contrario. Vamos a buscar hipsters, vamos a buscar carros que estén de moda, vamos a buscar celulares que estén en el momento, la plaza del momento, la canción del momento. La primera vez que se usaba una canción de un grupo extranjero, incluso cuando lanzamos el app y nos preguntaban por Popular en Línea cómo se llamaba la canción, nosotros le decíamos y el grupo Soft Swords, se llama el grupo, nos mandó unas felicitaciones porque habían aumentado la descarga en República Americana de su canción. O sea, que hasta eso fue positivo. Y hicimos esta campaña, que fue la que más views ha tenido en el canal de YouTube del banco. Y lo que trata es un grupo de amigos, de cómo el app interactúa con un grupo de amigos en una tarde. O sea, los amigos estaban, se juntaron, andaban en el carro, utilizaron la realidad aumentada para buscar los cajeros, vieron que estaba en Agora Mall un cajero, se fueron a Agora Mall, dentro de Agora Mall también abrieron la sección de ofertas y esto. Fueron a una tienda todos, compraron y pagaron con Tepago, que es uno de los servicios de pagos móviles de nosotros, y después se sentaron a disfrutar del atardecer en la terraza de Agora Mall. Ahí mismo empezamos a ver la cantidad de descargas y entonces pusimos más repetición de la noción. Pero eso fue parte del éxito, fue la manera en que nosotros los vendimos y fue el público objetivo que identificó Orange y que también nosotros los secundamos. Fue interesante como la búsqueda de potenciales clientes, ya que fue con fondos propios. Fue alrededor de hace dos años atrás ya que salió la aplicación. Bueno, yo llamé a Yacer, y dije, Yacer, mira, yo tengo una idea bien interesante. Y él me dijo, ven preséntamela, porque Yacer fue el primero que me dio el apoyo. Llegué al banco, le enseñé, le dije, Yacer, mira, aquí está la presentación, es una aplicación para el cine. ¿Cómo? Sí, tú vas a poder tener la película, la cartelera, estrenos, todo eso. Y él dije, pero tú tienes eso de verdad. Y yo le saqué el celular y se la mostré en el BlackBerry en el momento. Y ahí Yacer dijo, espérate. Y llamó a dos compañeros que vinieron a la reunión también, se lo presentaron. Le encantó a los dos compañeros y me dijo, déjame yo negociar de todo algo. Déjame yo negociarlo. Y ahí, como la semana, me dio respuesta positiva. Y ya, o sea, ya acertaba adentro. Entonces, me tocaba rellenar lo que faltaba. O sea, buscó dos compañías más y ahí lo conseguí. Es un caso de éxito porque antes de salir, porque como fue una innovación total, o sea, fue totalmente una innovación en el mercado dominicano, yo había llenado ya la promoción, o sea, los espacios promocionales los había llenado antes de salir al mercado. Exacto, eso fue un buen logro. Yo creo que tú revolucionaste el tema de la cartelera, porque yo antes me hubiera buscado en el periódico todavía. Era buscar la cartelera, entonces, ah, mira, está el cine, ahora no, ahora tú lo buscas. Desde que yo vi aquello, me acuerdo cuando Eduardo fue, y decía, pero, y es de verdad que yo le dije, pero de verdad. Y él le dije, sí, yo, no, pero espérate, vamos a ver esto, porque en ese momento no estaba, entiende, y era necesario. Y la verdad que todavía el día de hoy nosotros seguimos apoyando a MUBIAP porque entendemos de que el sector, nosotros somos mucho de segmentación, ¿no? Al sector que queremos impulsar es el sector que va a las películas, ¿no? Que va al cine, que va a los conciertos, que va a esto, que va a lo otro. Entonces, por eso decidimos mantener el apoyo con MUBIAP. O sea, que podríamos llegar a una conclusión de que el éxito en sus aplicaciones se ha dado tanto por la investigación, la producción de, y llevar a producción un producto de calidad, que fue probablemente, ¿verdad? diseñado y estudiado ampliamente. Y también está la parte de cómo vender la idea con la aplicación en la mano. O sea, no llegar con algo que en el papel no lo podamos entender, sino innovar. No le quisiera robar otra pregunta para darle oportunidad al público de alguna pregunta clave que tal vez nos pueda aclarar el tema para los desarrolladores y otros amigos que tenemos aquí. Así que si alguien tiene una pregunta, puede lanzarla. Yo mencionaba que tenían en conjunto algunas 120.000 descargas, ¿cierto? Sí. Pero hoy en día, ¿cuántos usuarios son frecuentes de la aplicación? El dato de usuarios frecuentes, mira, nosotros tenemos alrededor de 400.000 usuarios de Internet Banking, que lo utilizan de día a día. Y alrededor de 50.000 y tanto hacen transacciones vía Mobile Banking. O sea, vía el app. 50.000 y pico de clientes fijos, mensuales. Lo que pasa es que de los 120, tú tenías lanzar... O sea, yo no puedo medirlo 100% todavía, porque hay unas limitantes. Por ejemplo, yo tengo clientes que pueden acceder al app, pero no hacen una transacción. Entonces, yo no lo veo como transacción. Una consulta de balance, yo no lo veo como transacción. Tú sabes que desde que tú entras al Internet Banking, lo primero que te aparece es el resumen de tus productos. Entonces, eso es una consulta de balance y nosotros no lo contamos como transacción. Pero transaccionando hay como 50.000 y tantos y alrededor de 90.000 entran al app, entran al Mobile Banking. ¿No lo sabéis decir de lo que es el Mobile Banking del app? Todavía no. Eso es algo que estamos trabajando. Una pregunta. Yo considero que tener bien definido el target a que va dirigido el app es muy importante. Yo quisiera saber cómo ustedes determinaron el target para el caso de MovieApp y para el caso de la aplicación del Popular. Bueno, en el caso del target de la aplicación del Popular era un poco más fácil porque ya ustedes tenían más o menos una métrica con lo del Internet Banking. Pero para el caso, por ejemplo, del MovieApp, ¿cómo ustedes sabían cuál era su cliente potencial? Porque en mi caso es una cosa más difícil de que hacer y creo que ayuda mucho a redirigir bien esa aplicación. O sea, como que enfocar bien esa aplicación a ese target. Por eso os pregunto. Yo comencé con identificar quiénes son mis potenciales clientes, quiénes son los que van al cine. Normalmente, personas que tengan móviles con Internet activo que van al cine va de 17 años hasta los 45 más o menos, que son la gente dada a utilizar equipos móviles de por sí. Target principal, de 17 a 28. Porque hace dos años, lo que utilizaban el BlackBerry para, o sea, usaban el BlackBerry y usaban aplicaciones dentro del BlackBerry, o sea, que descargaban continuamente, eran alrededor de ese rango de edad, ya que el smartphone era algo nuevo para nosotros. Y, no, fue simplemente prácticamente así, o sea, determiné esa parte, entonces enfoqué la fuerza de la promoción en la segmentación que Facebook ofrece para que solamente le llegaran los anuncios a personas entre 17 a 45, que son los más dados a descargar aplicaciones de por sí. Creo que hay una última pregunta aquí adelante. Bueno, saludos. Yo soy, bueno, un usuario cotidiano de Labs de Popular. Solo tengo una recomendación con respecto a los estados de tarjeta de crédito. Porque sí, en verdad, te da un buen servicio, porque yo siempre vivo usándolo. Pero, el servicio del corte es importante tenerlo, porque a veces uno tiene un balance y quiere abonar al corte, pero no tienes realmente cómo está tu balance al momento que tú vas a pagar. Es un tema para su recomendación. Ya eso próximamente se está solucionando, porque ya se trabajó en el cambio, era un tema de plataformas, ya se trabajó en la plataforma nueva. O sea, que creo que de aquí a un mes ya tú vas a tener el balance exacto y el momento que tú quieres tenerlo. Exacto. Pensando en el usuario. Sí, sí, sí. Ahora, una pregunta para amigos de MovieApp. Con respecto a la actualización de la información, ¿ustedes tienen algún modelo de negocio para poder, sabe? Porque muchas veces uno va, supongamos uno, yo me he topado con casos que he ido inclusive a las páginas de algunas aplicaciones para ver las carteleras. Y cuando uno va, tiene una hora. Cuando uno va al cine, es a otra hora o ya pasó. Entonces, ese problemita con respecto a los horarios, ¿cómo logras? Mira, el horario se nos envía semanalmente desde lo mismo cine. Hay veces que el mismo cine, como es un negocio al fin, si alguna película no está facturando de lugar, ellos cambian del horario o la película en sí, de la sala. Es muy difícil de controlarlo. He estado en contacto directo con los gerentes de mercadeo de Palacio del Cine, Caribbean Cinema, que son las dos grandes cadenas de cine aquí, para tratar de resolver eso, que me manden la información o nos manden a las otras personas que tienen cartelera lo antes posible para lograr brindar un mejor servicio, porque hay veces que la gente cree que hay un error dentro del API en sí, cuando fue un cambio que se hizo de pronto. Bueno, un comentario adicional en esto de casos de éxito de apps. Creo que algo importante es que no se limiten, no limiten su imaginación a cuál industria le van a querer desarrollar un app, en caso de que ustedes son desarrolladores o en caso de que ustedes son representantes de alguna empresa aquí. Siempre hay un nicho, hay alguna funcionalidad que se le pueda poner en el app, porque a raíz del desarrollo de la aplicación del Banco Popular, se nos han acercado a Orange, muchas otras industrias y empresas que uno ni se imaginaba que iban a crear un app, pero por ejemplo, desarrollamos una para el Ministerio de Salud Pública, que esa ya es una aplicación que utilizan ellos internamente y con la funcionalidad de geolocalización, pues ellos tienen personas que toman muestras, por ejemplo, en un río, y la encuesta de, por ejemplo, de reportar el pH del agua, la turbulencia y todo eso, no se le abre si no está en la localidad. Puede ser un valor agregado para una institución como el Ministerio de Salud Pública, que uno se imaginaría para qué quisiera un app. Asimismo también el jueves pasado, pues lanzamos la aplicación para ARS Palic, que la pueden descargar también para Android, Blackberry y iPhone. Y ellos por ahí, pues, tienen un valor agregado de autorizaciones médicas. Pues antes, la persona para buscar una autorización médica siempre iba a su oficina 27, casi esquina Máximo Gómez, pues ahora puede enviar esa autorización médica vía la app, simplemente mandando la foto, pues. Ese es mi comentario final, que no se limiten y denle para allá su imaginación. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.